Bienvenidos a nuestro proyecto. Somos el equipo Club UVMaker 2B. Os vamos a presentar nuestro cuentapasos. Este cuentapasos cambiará tu vida y su objetivo es mostrar los pasos que has podido dar a lo largo del día. El cuentapasos está hecho con la propia placa microbit que contiene toda la capacidad. La microbit es una pequeña placa programable y le podemos indicar ciertas acciones. TinterCAD es un programa online en donde podemos diseñar objetos en tres dimensiones. Y por ello hemos creado la base de nuestro cuentapasos en 3D. Le hemos dado vida mediante la programación por bloques, además hemos creado variables y establecido imágenes. Lo hemos programado en Microsoft Makecode. Esta es una plataforma gratuita de código abierto, pero ¿cómo funciona? Si presionas el botón A te mostrará los pasos que has hecho y con el B se volverá a empezar. Los componentes que se necesitan son los siguientes. Una placa microbit, una base, un cordón y un portapilas. ¡Porque los pasos cuentan cada día de tu vida! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!